Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días, etc, etc, etc. Esta es una nueva emisión de Extracancha, otra vez con temas importantes que han surgido en esta semana. Yo soy Jorge, alias El Joro, y aquí a enfrente mío en la pantalla del CEL, el buen Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, noches para nosotros, días, noches, tardes o madrugadas para ustedes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Ya estamos aquí, como bien lo dices Joro, para un nuevo programita de Extracancha. Hay un chorro de información, cositas que salieron ahorita en esta semana que transcurrió, y pues vamos a hablar largo y tendido y fuerte, porque son temas interesantes. Así es, Carlos. Pues si quieres, para que la gente no se nos vaya a aburrir o a dormir, de una vez vamos a darle con todo. ¿Tienes algo ahí al fútbol? ¿Alguien se atravesó por ahí, no? No, ahora sí, no. El fútbol anda en reparaciones. Ayer en el programa de Liga MX nada más lo pude sacar un ratito. Anda actualizando base de datos ya para que el próximo torneo entre con todo. Sí, 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 se descompuso. Se le saturó la memoria. Sí, pues ya ves, su Pentium ya no da para más. No, 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 está bien, Carbus. Pues así es. ¿Qué me puedes decir de estos temas tan feos? ¿Cómo viste lo que dijo el buen Héctor Huerta? Híjole, pues ya lo habíamos dicho por la mano de Liga MX, después de que fueron los juegos de semifinales, que algo había extraño ahí en ese partido de vuelta de Pumas, Cruz Azul contra Pumas. Entonces, pues aquí Héctor Huerta, en la semanita y ahí en el programa de fútbol picante que pasa por ESPN, pues dejó una declaración que a varios no nos sorprendió, porque ya intuíamos que a lo mejor algo podía haber pasado así, que dice que algo pasó con Pumas. Así lo estoy leyendo textualmente. Algunos jugadores recibieron llamadas. Algunos jugadores recibieron tentaciones por el oído. Yo creo que hay muchas cosas por investigar. Entonces, pues digo, no lo dijo tal cual, pero sí deja entrever que pudo haber habido por ahí situaciones externas que influyeron en las acciones de los jugadores el día del partido de vuelta. ¿Tú cómo lo ves, Joro? Pues, híjole, es un tema muy, muy delicado. Uno como aficionado, pues nada más habla por lo que vemos en la cancha, ¿no? Y pues, como lo comentábamos hace ocho días por la banda anterior. Como aficionado, tú ves que dices, no puede ser posible que los jugadores actúen de cierta manera, que el partido se haya planteado de cierta forma, si más o menos ya veías algunas cosas, por qué cambiarlo, por qué correr atrás del balón, cuando jugaste contra Tigres, los que corrían eran los de Tigres. Entonces, como aficionado, pues tú ves algo raro, ¿no? Pero, pues no es lo mismo ver algo raro en el partido, que pues ya levantar la voz y decir que él sabe, ¿no? Que existen esas llamadas, las cuales, pues sí, ¿no? Como él lo dijo, ¿no? En su retórica. Yo nunca dije que hubiera un amaño. Simplemente fueron, les hablaron y les dijeron algo. Y si lo está diciendo, pues es porque tiene, yo creo que, pues, la información para hacer tal declaración, porque, pues, no cualquier persona se avienta a decir esto públicamente, ¿no? Sí, bueno, ahorita que estás comentando de lo que después dijo, Bueno, esa respuesta fue debido a que al día siguiente los jugadores de Cruz Azul sacan un comunicado en el que expresan su inconformidad por estas declaraciones y que exigen a Héctor Huerta que muestre pruebas de que realmente amañaron un partido. Y bien lo mencionas, él, el día siguiente, en el programa de fútbol picante, lo voy a leer textual, dice, Lo único que dije ayer fue que había dudas. Yo nunca hablé de que el partido estuvo arreglado. Yo hablé de que hubo tentaciones al oído y de esas puede haber muchas. Entonces, y luego dice que, bueno, él asevera que difícilmente me he equivocado en alguna declaración. Yo percibo la verdad y la verdad algún día saldrá. Entonces, sí, claramente él tiene información de que sí se realizaron estas llamadas. Como lo estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar, él tiene esa información pero no sabe o al menos no le consta que los jugadores lo hayan tomado la palabra de esas personas que les hicieron llamadas. Digo, lo que vemos en la cancha en ese partido y con estas declaraciones de Héctor Huerta, pues sí te deja entrever que si hubo algo. Digo, a mí, al menos yo lo digo como una opinión personal, para mí sí hubo un amaño de partidos porque lo acabas de decir, ¿cómo es posible que estabas jugando de una manera de que tenías el balón y todo eso? Y al partido siguiente vas tú tras el balón y le das todo el espacio a Pumas para que pueda jugar y hacerte los goles necesarios para poder pasar a la final. Sí, cuando el que tenía la presión encima, pues era Pumas, Cruz Azul ya tenía el control del partido, entonces, pues sí, digo, yo no, bueno, así afirmar que hubiera un amaño, pues no, no lo sabemos, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que hay algo y no es la primera vez que se ve con Cruz Azul. Y te lo digo y bueno, así como tú lo dijiste, como aficionado. Yo recuerdo el último partido que jugó Cruz Azul contra el América, que me parece ya no lo revisé, pero si mal no recuerdo fue a una semifinal también, antes de, después, perdón, de que les robaran el título ahí en el estadio Azteca, ya cuando jugaba Cruz Azul ahí en el Azteca. Te digo, yo igual a la hora tal vez lo vuelvo a decir, ¿no? Se me hace raro como aficionado y no como futbolista profesional, sino simplemente como un futbolista amateur. Y tú también tienes que saberlo porque íbamos ahí a la escuelita del fútbol desde chavitos. Entonces, ¿qué es lo que te decían así de rápido el profe? Te decía, en la defensa, cuando te vayan, cuando vayas a despejar y no tengas la certeza de que lo vas a hacer bien, nunca, nunca, nunca en tu vida despejes al centro. ¿Por qué? Pues porque si no estás bien parado, si la pelota te viene botando y le pegas una pinchurrientamente, sale el balón ahí luego, luego al centro de la cancha y dejas mal parado a tus jugadores, porque pues estás dándole la opción completamente a los delanteros del equipo contrario. Por ahí, en esa jugada contra el tío Kekamérica contra Cruz Azul, el Chuy Corona sale a la... bueno, recibe un balón que le echan los defensas hacia atrás, camina unos pasos y en el borde del área grande, con la mínima presión de los delanteros americanistas, saca un despeje pedorro, el cual ni siquiera se alza y cae entre el círculo de la media cancha y el círculo de la media luna, en donde el jugador del América, si no mal recuerdo, fue Henry Martin, da dos pasos nada más para acomodársela, de ahí dispara, gol. Dices, no puede ser posible que un jugador con toda la experiencia que tiene Corona haga esas tonterías, o sea, ni yo lo hago, o sea, si vas a despejarla al centro, pues le zorrajas con todo hasta mandarla afuera, pero a lejos. No un tiro ahí chorreado a media altura, que avanzara a unos 10 metros. Dices, no, no puede ser. Entonces, pues sí, sí deja muchas cosas que pensar. Sí, la verdad es que sí, digo, yo tampoco dudo que algo así se haga en el fútbol mexicano. Digo, recordemos y lo dijimos en el programa pasado, una casa de apuestas es uno de los patrocinadores principales de la Liga MX. Entonces, todavía te deja más dudas de que realmente los partidos sean derechos. Y no, aguanta, bueno, y perdón, así un paréntesis. Ninguna casa de apuestas puede tampoco ser parte del equipo y Televisa es dueño de Play City. Entonces, el América, si el América es parte de Televisa y Play City es de Televisa, entonces, por reglas de la FIFA no pueden ser dueños. Ahí tienes al Cholos, tienes al, bueno, tenías al Veracruz con el Winput. Y, pues, Caliente es el patrocinador principal de la Liga MX. Todos los equipos, o no sé, así de rápido de cuentas, pero así de los que me acuerdo, cuando estaba en Monarcas era Caliente. Cuando, ahorita que León que ganó, tienen en la espalda Caliente. El Pueblo es Caliente, la América es Caliente, Cruz Azul tiene patrocinio de Caliente. Entonces, prácticamente la Liga le pertenece a Caliente. ¿Puede ser por ahí que por eso se vean estas cosas? Pues sí, te digo, es a lo que yo iba. O sea, tienes de patrocinador a una casa de apuestas que maneja apuestas deportivas del fútbol mexicano. Entonces, tú como negocio de casa de apuestas, pues, ¿qué es lo que vas a buscar? Ganar. ¿Y cómo vas a ganar? Pues, moviendo tus hilos para que se den los resultados a tu favor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues, siendo patrocinador de una liga de fútbol. Bueno, entonces, digo, yo no quiero levantar falsos, pero a mí sí me dejan muchas dudas que una casa de apuestas sea patrocinador de una liga deportiva y que, bueno, si no mal recuerdo, creo que la FIFA no permite ese tipo de patrocinios. Que haya casas de apuestas metidas como publicidad de equipos en los estadios y mucho menos que sea patrocinador de una liga. Entonces. Te iba a decir, bueno, y es que está bien cañón porque ya se supone que no, pero si tú ves las patrocinadores de España, el Bet 40, el Bet Cris y todas las casas, muchas casas de apuestas patrocinan a los equipos de fútbol y se anuncian en los estadios como si fuera pues algo ya normal, ¿no? Sí, 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 también es eso. Entonces, digo, sabemos que el fútbol es negocio y es un negocio que maneja altas cantidades de dinero, no nada más los clubes, sino todo lo que rodea al fútbol, patrocinios, pues, este, ¿cómo se llama? Consumibles, o sea, todo es negocio ahorita en el fútbol. Entonces, digo, yo no quisiera ser malpensado o asegurarlo, pero te digo, deja muchas dudas. Y realmente a mí ya como aficionado, pues, empiezas a perderle el interés al fútbol porque ya lo deportivo ya pasó no a segundo plano, sino a quinto, cuarto, o todavía hasta más séptimo plano de los objetivos de una liga deportiva que en este caso es una liga MX. Entonces, pues, ¿qué caso tiene ver el fútbol si lo que está pasando en la cancha ya no influye en los resultados? Sí, no, está cañón, porque tú como aficionado, ¿qué es lo que piensas o qué es lo que harías? Pues ya sabes qué, pues ya sé qué va. Por ejemplo, lo digo como si fuéramos también aficionados del Club Azul. ¿Cuántos años se ha vivido la misma situación y que por ahí ya salieron los rumores que gana más el Billy Álvarez perdiendo que ganando las finales? Entonces, pues como aficionado, pues, habiendo tanta competencia y que este mundo se maneja tan rápido y que un día puedes estar en la cima y al otro día puedes estar en el bote de basura, pues yo sería de la gente que, bueno, si realmente te interesa tu negocio, pues también debes de proteger a los aficionados. Y ahorita muchos aficionados están bien enojados con el Club Azul. Y por ahí leía un comentario de que el aficionado del Club Azul también es un aficionado igual de mediocre que su equipo. La neta, no creo que el aficionado del Club Azul sea igual de mediocre que el equipo. ¿Por qué? Porque el aficionado del Club Azul, a pesar de todas estas malos manejos y demás, sigue aguantando vara. Y sigue ahí. Y sigue creyendo y le sigue apostando y sigue, bueno, apostando a que van a ganar, no que apuesten las casas de apuestas, apostándole por su equipo que sí gana. Y la neta, son yo creo que de las aficiones más fieles. Y pues si estas cosas se están dando, pues la neta no tienen madre los directivos del Cruz Azul. Porque, pues, no, o sea, no. Sí, exactamente. Y, ok, vamos a hablar de manera como negocio. Ok, el producto es la Liga MX. Los consumidores somos los aficionados. ¿Cómo puedes tratar así a tus consumidores? Que no les das el producto que están esperando. Realmente también es parte de culpa de nosotros como aficionados y como consumidores el seguir viendo esta liga, el seguir yendo a los estadios, el seguir comprando las camisetas, el seguir comprando y apoyando a los equipos. Cuando realmente estamos teniendo un producto mediocre, de pésima calidad. Y todavía, ahora que ya no va a haber descensos ni ascensos, todavía abaratan más la calidad del producto. Entonces, realmente yo como un consumidor, porque así ya me consideran a mí estos directivos, no me consideran un aficionado, me consideran un consumidor, pues yo la verdad no quiero seguir consumiendo un producto así, tan chafa, de calidad tan baja, porque para mí ya es, yo ya lo considero como una pérdida de tiempo. Y mucho menos es consumir alguna playera o ir al estadio, porque pues es pérdida ya de dinero. Entonces, creo que también nosotros como aficionados tenemos que ser más exigentes si realmente queremos que esta liga, que la ven como un producto, como algo que va a generar ganancias, sea de mejor calidad. Sí, y es que está complicado, porque, pues sí, así como tú dices, bueno, ok, no lo veo, no lo sigo, ¿no? Y nos ponemos en el caso del Puebla, que también es que estaba viendo ahí la información que puso el buen Richard Salinas, de que, pues no era negocio el Monarcas allá en Morelia, entonces, pues está difícil, porque imagínate, bueno, yo lo veo complicado que pasen esas cosas, por ejemplo, en los equipos tradicionales, Pumas, América, Chivas, Cruz Azul, que dijera la directiva, ah, pues como no me vienen a apoyar, me voy, pero imagínate, si eso hicieras tú, por ejemplo, con el Puebla, dices, ¿sabes qué? Pues no, no los voy a apoyar, ¿por qué? Porque me están dando basura, me están dando gato por liebre, en redes sociales me están diciendo que somos el mejor equipo, le echamos la carrilla, pues sí, estamos ahí diciendo que nosotros somos los invencibles, que todos los demás son pequeños, y etc, 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 con la carrilla de las redes sociales. Ok, y pasa un partido en donde dicen, esta franja se defiende a muerte, y los ves, y pues la verdad, ni la franja se defiende, y ni parece que les interesa defenderla, ¿no? Entonces es un fraude, están vendiendo un fraude, porque lo que están diciendo, como dices tú, como lo que te estoy exhibiendo para que me compres, pues no me lo estás llenando, porque no me estás ofreciendo, o bueno, no me estás dando lo que me estás ofreciendo. Entonces es un fraude, ok, no vamos, no lo hacemos, y la directiva, ¿qué va a decir? No, pues es que los poblanos no apoyan, que no sé qué, ya vamos a empezar a ver un Mazatlán, que allá a lo mejor la gente igual, pues no, no siga el fútbol, pero va a ser novedad, entonces, como es novedad, pues la gente va a venir, porque pues el mexicano así es, al mexicano le gusta estar en lo que llama la atención, sea lo que sea, mientras sea lo que está de moda, ahí van a estar. Entonces, ¿cuánto va a durar la novedad en otro lado? Y lo mismo, vas a decir tú allá en Mazatlán, no, pues es que estos güeyos me están viendo la cara de Totofo, porque igual me están dando gato por liebre, no vamos, sale, pues ahora ese equipo nos lo vamos a llevar a Yucatán, y en Yucatán, pues lo mismo, va a ser novedad, ¿cuántos años va a ser novedad? No sabemos, pero, pues así, como hay equipos, pues que no están arraigados, bueno, sí están arraigados, pero que no, que no pesan, podríamos llamarlo así, no pesan, entonces, pues los directivos así con las manos en las cinturas van a decir, ¿sabes qué bueno? Pues lo movemos, y lo movemos, y lo movemos, y ellos nunca van a dejar de perder, el único que va a salir perdiendo va a ser el aficionado. Bueno, sí, en parte, y, pero también nosotros como aficionados tenemos ya que cambiar el chip de, que nos quieren vender también, de que, no, que el amor a los colores, el amor a la camiseta, a la institución, cuando estamos viendo y hemos visto recientemente que a los directivos, a la liga, eso les viene valiendo pepino, la verdad, entonces, ¿por qué yo voy a sentir amor, compromiso, pasión por un equipo que a la primera de que vea que no está sacando sus ganancias, nos va a dar la espalda? Entonces, te digo, yo al menos así ya lo veo, este, como, ya no tanto como aficionado, sino como yo soy un consumidor, y, digo, no estoy diciendo que todos lo van a tomar igual que yo, pero, pues, sí estoy exponiendo mi punto de vista, y lo vimos ahorita con monarcas cuando se fue a Mazatlán, de buenas a primeras, pues, dijo, este señor de las tiendas, este, que son, este, abonos chiquitos para pagar muchito, que, pues, no le estaba saliendo el negocio, entonces, pues, que era lo mejor, cambiar al equipo, a pesar de que había buen apoyo de la afición de Morelia, entonces, el hecho de que vayas al estadio, tampoco es un, un, una garantía de que el equipo va a mantenerse en donde está jugando, digo, salvo, con todas las excepciones como puede ser América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, de ahí en fuera prácticamente cualquier equipo puede cambiar de sede en cualquier momento, entonces, pues, creo que también ya tenemos que dejar esa, ese lado romántico del fútbol, porque en estos tiempos la gente que maneja el deporte ya no lo ve así, ya lo ve como un negocio, meramente ven números y billetes verdes, y si no salen los números a favor, pues, de buenas a primeras se van a mover, al menos así se maneja aquí en México y es muy marcado. Sí, no creo que nada más aquí en México, pues ahí te das cuenta en Estados Unidos cuántos cambios en los equipos de la NFL hay cada año que ya lo movieron de este lado, que ya se lo pasaron al otro lado y que ya regresó a lo de donde era y que ya lo volvieron a cambiar de ubicación y todo, entonces, pues sí, es difícil, pero es que te digo, bueno, es complicado, o sea, uno como aficionado de hueso colorado pues como dices tú la parte romántica te ciegas y pase lo que pase tú siempre como aficionado vas a estar apoyando a tu equipo vas a estar enojadísimo, ¿sí? pero de que vas a decir no, ya nunca más lo vuelvo a apoyar, pues no, o sea, es complicado y te lo digo, pues por ejemplo, pues yo, ¿no? que mira, ahorita otra vez te presumo, hay gente que no me puede ver, yo ando enfranjadito otra vez, entonces, y a mí ya se me pasó el coraje contra el Puebla, estoy esperando que hagan algo, que igual si lo queremos ver fríamente, pues sí, no sé, tal vez no llene mis expectativas y me seguiré enojando y terminará la temporada y diré, este Puebla no, es un fraude, no hacen lo que tienen que hacer, ya no los voy a seguir, ya no voy a comprar las playeras, ya no voy a ver los partidos, pero no, ahí tienes al Sanjorito, el siguiente torneo, en la jornada número uno, siguiendo al equipo. Pues sí, te entiendo, digo, yo también, pues yo como aficionado de Lobos Guad, creo que mi perspectiva cambió después de que los desaparecieron y cómo los desaparecieron, entonces creo que eso ha influido en que ya la parte romántica del fútbol que yo también tenía hace años cuando estaban en ascenso y que se dio lo de que subieron a Liga MX, pues sí, es padre y todo eso, pero sí, al menos a mí esta situación de cómo los desaparecieron me abrió los ojos a otras cosas es que a lo mejor tú lo mencionas bien, el romanticismo del fútbol te ciega y eso no te deja ver más allá o algunas actitudes y situaciones que son muy, muy, muy claras, pero el mismo amor a tu equipo pues te ciega y por ejemplo, si en algún dado caso llegasen a regresar mis lobos a alguna categoría de la Federación Mexicana de Fútbol digo, lo seguiría apoyando sí, pero no iría ya todos los partidos, iría cuando yo tuviera la oportunidad de ir, cuando tuviera el tiempo, cuando tuviera yo el dinero de a lo mejor poder gastar para ir al estadio y nada más, ni vería los otros partidos ni me enteraría de cómo van otros equipos, o sea, al menos ya no como antes lo hacía, entonces, ¿por qué? porque en cualquier momento lo volverían a desaparecer o volvería a pasar X o Y por que a lo mejor algún directivo le cae mal el equipo como sucedió que pues no fue muy grato para gente de la liga que que estuviera Lobos en primera y pues bueno, muchas cosas, pero bueno, pues así así es esto y cada quien pues tiene su opinión, digo, si quieren escribirla en los comentarios están en toda libertad de hacerlo, si están de acuerdo por ejemplo con lo que yo opino por como yo veo ahora el fútbol mexicano o si están a muerte con su equipo pues escríbanlo no hay bronca el chiste es que todos nos nos hagamos escuchar como aficionados exactamente eso sí ¿te puedo escribir yo? sí, también escríbele no hay bronca hasta el cementerio dicen por ahí porque decía es otra es camote hasta no sé dónde pero ¿tú eres el camote hasta adentro o qué hubo? no, 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 ah bueno y ya hablando de lo de Cruz Azul pues aparte de la directiva pues le caló yo creo que el comentario que pasó y pues se realizó el primer cambio se da de baja a Sibolde y al cuerpo técnico que lo conformaban se vienen cambios muy radicales ¿por qué? porque está en lista de transferibles pues el Chuy Corona el Cata Domínguez que ya son jugadores ya es jugador ya casi casi inventariado ahí del Cruz Azul viene el utilero y empieza tantos balones tantos conos el Cata Domínguez sale vámonos al siguiente partido también ya ya está en lista de transferibles y a estos pues todavía también se le suma Pablo Cepelini Alex Castro ¿quién más? ¿quién más está? por ahí vi otro a Josimar Jotun Elías Hernández entonces se viene una limpia ahí viene extrema y la única el único detalle que yo lo veo es que están a unos días de jugar con Cachampions entonces el equipo prácticamente no sé quién va a ir a jugar entonces tal vez el desempeño que tengan pues puede ser no muy bueno puede ser que sí no sabemos pero lo que sí sabemos es que la gente del Cruz Azul y los bueno los aficionados pues van a estar esperando un buen resultado porque ahí sí se les ha dado Sí pues sí pues sí sí eso sí ahora sí que lo mencionas bien parece que sí les ardió cómo se terminaron las cosas en este torneo y pues ya están casi casi como en venta de garage Sí ah y también ahí a Pablo Aguilar que es también yo creo que de la base que le cayó muy bien a Cruz Azul cuando desde que llegó su contrato finaliza en junio del próximo 20-21 entonces pues no se sabe si vaya a renovar por más años o ya hasta ahí llegó también entonces pues sí se vienen cambios importantes ahí en el pues en la plantilla del Cruz Azul esperando ya tener así el campeonato que tanto andan buscando 22 años sin coronarse ahí en la Liga MX Así es 22 y contando y no se ve para cuándo vaya ganar un campeonato este Cruz Azul Sí, sí, sí pues bueno ahí dejamos esto hay el que haya hecho y obrado mal y que se haya dejado convencer por lo que dicen las llamadas pues entonces pues es su karma y será su karma y a donde vaya porque me imagino que si siguen presionando aquí a este cuate Héctor Huerta pues va a tener que decir a quienes le hablaron y entonces pudiera ser que al decir nombres pues se le cierran las puertas en los otros equipos entonces pues el karma el karma es el karma y ellos ya sabrán lo que pasó y lo que va a pasar por esta situación Así es como dice el dicho el que obra mal se le pudre el tamal y pues van a salir muchos tamales podridos y es que se destapa bien la cloaca Sí, sí, sí Pues bueno vámonos de tema Carlos ¿Qué pasó con la Liga del Balompié Mexicano? Que otra vez está ahí siendo tema de qué hablar Bueno, pues en la semana también se sale un tema ahí relacionado a la Liga de Balompié Mexicano ya Diego Bartolota que era el presidente del Club Veracruzano del Fútbol Tiburón mediante su abogado da a conocer a los medios que va a demandar a la Liga de Balompié Mexicano Ay, perdón se me atravesó un Phil Barrera Ya, ya, ya ya estuvo Él se los va a fallar joven Sí, eh ya y ahorita salen ahorita salen ya están hasta este ahí cacareando ya están Bueno pues el chiste es que va a a demandar a Víctor Montiel Rafael Fonseca a Carlos Salcido y a la Liga en general todo esto porque antes de que desafiliaran al Club Veracruzano de Fútbol Tiburón la Liga de Balompié Mexicano y sus directivos pues habían dicho que iban a tomar por así decirlo las riendas del club para no desaparecerlo iban a hacerse cargo de algunos gastos también del equipo a final de cuentas pues no sucede esto se tiene que desaparecer el equipo por cuestiones de que ya no había solvencia económica con el grupo nuevo que había llegado y pues por ahí es donde donde va a ir la demanda si también hay lo que yo había leído es que decían pero yo lo veo muy bueno así desde mi punto de vista como no empresario porque pues nunca hemos sido empresarios pero así como de un micro changarro yo lo veía muy atractivo pues así hasta yo le entro a querer tener una franquicia de la Liga del Balompié Mexicano ¿no? porque decía Bartolota que la Liga se había comprometido a solventar el 85% de los gastos de cada franquicia por la repartición del dinero de patrocinadores y de televisión dices no manches o sea es una ganga porque si nada más tú vas a pagar el 25% pues 15 ajá pues digo es muy bonito para ser verdad digo no creo y no creo bueno tal vez si cuando empezó el proyecto se escuchaban esas esos beneficios para los clubes yo nunca oí que fuera un beneficio así tan grande del 85% lo que yo había escuchado y no sé si tú me vas a desmentir o me vas a afirmar lo que yo escuché cuando se empezó a mover los mares de la Liga del Balompié Mexicano era que iban todos los equipos iban a estar topados y que sí que efectivamente los patrocinadores iban a ser los mismos para todos desde cerveceras la ropa de la marca todo lo que hubiera con patrocinadores externos y la televisión que ese dinero lo que lograran captar se iba a repartir equitativamente a todos los clubes pero si empiezas a ver que un equipo ya trae sus propios patrocinadores que otro ¿cómo va a ser posible que por ejemplo tú me digas yo te digo a ti este tú eres chapulineros bueno no chapulineros pongamos otro ejemplo o tigres de Jalisco y yo soy los venados de Puebla si yo ya hice mi chamba de buscar no sé a la corona un ejemplo yo ya hice mi chamba como venados de Puebla buscar a que me patrocine la corona el estrella roja y todos los goles que tú quieras y tú estás en tu comodidad de tu oficina esperando a que a ver qué patrocinador se te acerca para que tú le digas ah sí va yo te firmo y patrocinio ¿cómo yo te voy a dar el dinero de lo que yo estoy haciendo mi labor de convencimiento te lo voy a repartir a ti si tú no haces nada? bueno es que ahí este bueno lo que yo recuerdo que se hablaba al principio antes de que iniciara la liga de balompié mexicano es que si va a haber un patrocinador global de uniformes de balones y me parece que también están buscando un patrocinador general de de liga y de transmisiones de televisión de ahí en fuera ese dinero de esos cuatro patrocinios era lo que se iba a repartir entre todos los demás bueno entre todos los equipos pero daban la apertura de que si alguno de ellos podía conseguir algún patrocinio por su cuenta lo iban a respetar y ese dinero iba a ser para el equipo que lo consiguiera no se iba tampoco a repartir por ejemplo que llegara este Tecate y que le dijera a los chapulineros oye pues es que bueno los chapulineros buscaran a Tecate oye pues es que quiero que tú vendas cerveza de tu marca en mi estadio ah órale perfecto y a lo mejor este el Nesa le va con corona oye pues es que yo quiero que tú tu cerveza sea la que se venda en mi estadio ah bueno perfecto entonces cada quien hacía sus convenios y ese dinero llegaba al equipo nada más no a la liga eso era lo que estaba pactado ya de ahí en fuera hubo yo creo que equipos que viendo la situación de que se iba a repartir el dinero pues dijeron bueno pues no para qué sigo para qué busco más patrocinios si aquí voy a tener dinero constante por los patrocinios globales cuando pues aquí va la la cosa tenían que moverse todos los equipos a seguir buscando patrocinios ¿por qué? porque ya teníamos bueno ya se empezaba a ver lo de la pandemia ya se empezaba a escuchar y todo eso antes de que iniciara entonces pues creo que ahí también es culpa de varios equipos que no supieron cómo moverse es difícil conseguir un patrocinio claro está pero pues el intento se tenía que hacer digo no perdía nada en estar buscando y convenciendo a la a empresas a lo mejor no empresas internacionales o grandes como se manejan en la liga MX pero pues sí empresas a lo mejor regionales por ejemplo no sé que leones dorados hubiera ido pues este con qué empresa de aquí de Puebla que sea muy local con el el barrio por ejemplo ah no bueno es este Huacán no pero allá en Tezuclán ah bueno que sea del estado que sea nada más así muy del estado por ejemplo por ejemplo si jugaran en Tehuacán entonces vas con los de huevos el calvario ándale exacto ándale ajá ajá ándale que fueras con gente de huevos del calvario para que te patrocinaran entonces eso era lo que tenían que estar buscando qué bueno que qué bueno que no hiciste la pausa porque dijiste hubieran ido con gente de huevos el calvario bueno con los que venden blanquillos el calvario para que no sea tan feo sígueme 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 eso era lo que teníamos que bueno lo que tenían que hacer los equipos buscar ese tipo de patrocinios no irse a lo mejor por las grandes marcas ya nacionales o internacionales sino algo un poquito más local y ya después de eso bueno pues ya vas viendo que a lo mejor si va jalando la liga si va jalando tu equipo pues ya vas buscando otro tipo de patrocinios que te den más vista y pues lógicamente pues te van a dar más dinero pero te digo creo que ahí también falló un poquito en la administración de los equipos y la administración de la liga que a lo mejor no fue tan clara al momento de explicarles a varios de los que estaban interesados en formar parte de esta liga pero es que también por ejemplo es ilógico que el 85% de los gastos lo va a cubrir la marca de ropa pues la marca de ropa el patrocinio era yo te doy los uniformes no vas a comprar uniformes yo te los voy a dar ok entonces la marca de ropa está perdiendo mucho dinero porque también ya vistió a los 5 cuántos eran 6 equipos ya desafiliados 8 ya se me fue 8 entonces le vistió a 8 equipos y ese dinero ya se perdió entonces no iba a salir o sea de dónde creía Bartolota que iba a salir al 85% de los gastos del equipo por la ropa los balones y la televisión pues también que no o sea es te digo si nosotros ser empresarios ni ser ahí gente de de mundo y de negocios pues nada más le echas tantitas cuentas y dices oye pues pues sin cuento cuánto nos va a dar la televisora por de dinero por la publicidad pues yo creo que el patrocinio de la televisora es que te van a transmitir totalmente no vas a tener que pagar vas a tener quien te transmita los partidos entonces pues ellos no te van a dar dinero en eso no te van a dar dinero y no te van a dar pago en especie simplemente va a ser la transmisión de tus juegos la cobertura el de los balones pues no te va a pagar tampoco en efectivo él te va a pagar en especie te va a dar sabes que ahí está cuántos balones necesitas no pues 20 por equipo sale no te los puedo dar los 20 de jalón te doy de a 10 que necesites no sé un ejemplo la marca igual de ropa sabes que necesito eran 10 y tantas jornadas 19 jornadas de ida y de vuelta 36 38 38 jornadas pues voy a necesitar 38 uniformes no pues no te voy a dar los 38 uniformes de jalón te voy a ir dando como los vayas necesitando no entonces de dónde va a salir el dinero del 85% de los gastos pues no manches no o sea no en qué cabeza ni en la liga de México pasa eso sí exactamente digo también creo que los directivos de la liga pues al no tener esa experiencia pues creo que también les ha estado fallando eso es lógico y clarísimo lo hemos comentado varias veces que la novatez les está pesando y bueno van a estar recomponiendo tratando de recomponer a la marcha ¿por qué? pues porque ya ya inició la liga ya no les queda de otra tienen que tratar de ver cómo sacar el barco a flote y pues ya se dieron cuenta que si ellos pensaban que lo de patrocinios les iba a dar más o menos el 85% de lo que necesitaba un equipo para manejarse pues es imposible entonces creo que a lo mejor ya para el próximo año si es que deciden todavía seguir continuando con este proyecto que es lo más probable y yo espero que sí bueno ya van a ver y ya van a saber un poquito más digamos que este va a ser el torneo como de como de experimentación si 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 y no y te das nada más así cuenta rapidito de los equipos que están las playeras ya tienen patrocinadores propios entonces ellos hicieron la chamba de los equipos que se fueron así nada más haciendo memoria qué equipo tenía patrocinadores no pues ninguno ninguno no entonces pues no no supieron manejar no supieron moverse tal vez y como tú dices no creo que haya sido por mala por mala leche sino que yo creo que por la falta también de experiencia porque debería iniciar por las facilidades que tal vez dio la liga para poderse inscribir entonces han de haber dicho ya de aquí somos no está fácil pero pues no está tan fácil sí digo y aparte todo eso que prometieron pues fue antes de la pandemia y creo que nadie se imaginaba de qué alcance iba a tener esta enfermedad y qué tantas repercusiones iba a tener no nada más en el negocio del deporte sino general a todo el mundo pero bueno esperemos que como lo dije hace un ratito pues que ya este va a ser un experimento para ellos para tratar de agarrar más experiencia y el próximo año pues retomar la liga ya un poquito más en forma ya sabiendo qué hacer y qué no hacer y pues que esto siga que siga que salga flote sí así es pues esperemos que sí y pues bueno las playeras se ven feas con tanta publicidad pero pues entiende que los equipos necesitan de estos patrocinios y pues la única forma de que los patrocinadores aparezcan pues se está pisando la playera de publicidad ¿no? entonces pues que también la gente entienda eso que quieren playeras limpias que no tengan ningún patrocinador pero pues no estamos en condiciones y los dueños no están en condiciones y menos ahorita que está la pandemia como para andarse dando el lujo de decir no sabes qué me vas a patrocinar pero ninguno de tus patrocinadores va a salir en mi playera porque yo la quiero limpia no no se puede andar ese lujo exactamente si no 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 está complicado pero bueno pues vamos a pasar al siguiente tema a ver Joro ¿qué pasó? cuéntanos pues ya para para terminar hay una triste noticia desde la semana pasada lo íbamos a a tocar porque pues bueno es algo que bueno no quisiéramos que la gente pasara por esas situaciones el caso Robinho desgraciadamente se le dicta sentencia la semana pasada de por violación a una mujer musulmana en la cual pues bueno se dice ahí bueno no vamos a entrar en detalles de la situación legal simplemente pues bueno ya ya salió su sentencia desgraciadamente va a estar nueve años en prisión junto con su compa Falcao pues es otro Falcao no es el que conocemos todos ha de ser un un brasileño por ahí que era su compita y por andar de chistositos y que tal vez pensaron que no iba a pasar nada pues que creen que si pasó y pues que nos deja de elección esto que los jugadores que tienen mucho talento y no nada más hablando de de Robinho pues ya hablamos muchos días atrás de de Maradona al tener tanto dinero y tener tanta capacidad se pierden completamente de lo que es la la línea y los pies en la en la tierra entonces cuando llegan estas estas noticias yo creo que deben de servir de de experiencia para los otros para muchos jugadores porque no es el único que ha se ha visto involucrado en estos en estos problemas no sé si te enteraste también tiene como tres semanas que al buen Tejeda ex jugador de los lobos que está ya en en Perú pues también se le se le acusó y pues ahorita está llevando su proceso todavía no hay una una resolución pero pues son temas muy pues muy delicados entonces muchas veces los jugadores bueno por el dinero que manejan piensan que pueden hacer y deshacer y que no va a haber repercusiones pero pues si no hay consentimiento de las chicas que conocen pues son jugadores de fútbol y están acostumbrados a que no les digan que no pues sí exactamente también bueno otra cosa que que influye pues es que este tipo de de jugadores empiezan a ver cantidades de de dinero pues grandes por así decirlo a corta edad cuando todavía no tienen la la madurez suficiente para saber cómo sobrellevar por ejemplo cómo administrar su su dinero o por ejemplo si llegan a ser muy talentosos pues la fama llega de golpe tampoco tienen la madurez para saber cómo manejar esa esa fama y pues se les hace tan fácil el decir bueno pues yo soy fulanito de tal y aquí se hace lo que yo digo y me vale si me dices que no porque se va a hacer porque soy fulano de tal entonces pues sí es una desgracia que que ha pasado varios futbolistas que bueno no solamente a futbolistas a deportistas en general que también muchos de ellos pues provienen de barrios pues que son humildes que a lo mejor no tienen una vida acomodada y pues el mismo movimiento los reflectores y todo eso pues los deslumbran y los hacen perder el piso y bueno entonces es una lástima lo que pasa ahorita con Robinho va a estar nueve años allá en Italia en una en una prisión por esta situación que pasó en 2013 cuando jugaba ahí con el con el Milán y pues es una lástima digo todavía le faltaba un poquito para para dar en las canchas sí y ahí te digo yo yo escuchaba cuando empezaba Robinho a a este destacar que lo comparaban con con Pelé que era el nuevo Pelé y que no sé qué que no sé cuándo y pues nada más fue pues la inflada de los medios porque así rápido como se se elevó como espuma pues bajó como espuma la la fama y la pues bueno no la fama el fútbol que traía o sea yo creo que se quemó él mismo al no poder mantener su nivel de querer igualar a al astro Pelé y pues las comparaciones pues siempre son malas y les pesa demasiado yo creo que a los jugadores no saben tal vez cómo ya llevar su su carrera y pues empiezan a tomar malas decisiones malas compañías como dijiste el dinero mucho dinero cuando te mueves en en esos niveles pues se te acerca mucha gente que yo creo que no es la la indicada y pues te son sacan entonces pues eso se ve reflejado pues en el nivel que tiene futbolísticamente y entonces pues su carrera se vino de picada ¿no? de jugar en un Real Madrid pues bueno pasaron Milán después regresarse otra vez a a Brasil ahorita tiene 36 años 36 36 va a cumplir 37 no 36 no tiene 36 36 y ahorita el próximo año cumple los 37 37 luego luego en enero entonces pues todavía hubiera podido seguir pues ya terminar bien su carrera tranquilamente retirándose en Estados Unidos como tienen acostumbrados nuestros futbolistas y pues ya no se trunca hasta ahí su su carrera ya está dado de baja del equipo ya no va a cobrar ningún peso y son nueve años entonces va a salir a los 45 ¿qué va a hacer cuando salga de prisión? Sí exactamente ya ya su carrera bueno lo poco que le faltaba ya para concluir su carrera como futbolista profesional pues ya se acabó con esto y pues es una lástima era un jugador que tenía bastante habilidad y pues por estas situaciones pues se termina mal esta esta historia de de Robinho y pues también deja de elección a pues sí a muchos jugadores que son chavitos que van destacando que van creciendo pues eso ¿no? y que también la justicia es lenta pero siempre llega entonces pues desde el 2013 para 2020 pasaron 7 años para que esto se resolviera y pues si se le bueno se le encontró culpable pues fue por algo entonces pues tiene que pagar por lo por lo que hizo pues sí así es ahora sí que ya son temas legales ya aquí pues si una autoridad ya encontró que hubo las suficientes pruebas para declararlo culpable pues ni modo a cumplir su sentencia y pues ya lo veremos de nuevo o nos enteraremos de él hasta el 2029 y pues a ver esperemos que que se logre acomodar aunque sea en algún una televisora como comentarista deportivo como lo hacen luego muchas veces las estrellas ya ya retiradas si no pues esperemos que haya guardado dinerito para tener una vida si no lujosa pero al menos y una vida decente sí 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 está está complicado pero bueno pues ni hablar así es esto y pues te digo yo lo único que digo es que es una una elección muy grande para todos independientemente si son futbolistas cualquier ser humano que no debes de actuar mal no debes de porque por tu posición en la que estás pues no no tomes ventaja sobre pues estas decisiones que son muy pues muy delicadas no y más ahorita que está muy tipificado toda esta violencia contra las mujeres pues se les debe de respetar completamente ellas son libres de decidir si quieren o no tener esta pues algo con con alguna otra persona entonces pues no porque tengan todo el dinero del mundo pues las van a obligar exactamente exactamente lo acabas de cerrar con broche de oro y pues ya esto fue todo Carlos es así que la información más más actualizada que tenemos hasta este momento sí así es mi buen jorito pues ¿qué pasó? antes de que termines se me olvidó decirte en el Cruz Azul ¿sabes quién está sonando para llegar de relevo de Siboldi? no ¿quién está sonando? Poncho 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 Sosa sí muy bien muy bien pues a ver ojalá y se nos haga ahí al Poncho porque yo que no sé que tiene me gusta su estilo de juego desde que estuvo en San Luis antes de San Luis no me acuerdo con quién había estado creo que estuvo con Necaxa pero la verdad con Necaxa sí cierto con Necaxa también estuvo un tiempo con los Lobos los Lobos sí sí ahí el buen Poncho entonces no sé me gusta el estilo de juego que maneja y pues yo quisiera sí quisiera verlo en un equipo ahí de de renombre para ver si ya teniendo más elementos de pues jugadores de mejor calidad pues pudiera ahí sobresalir y ya consolidarse también como como un buen técnico pues ya tiene muchos años que dejó de jugar fútbol y pero pues bueno eso no es impedimento para llegar a ser un buen técnico exactamente pues sí a ver ojalá ahí si si llegamos a saber algo acerca de de su llegada a la máquina pues lo estaremos platicando aquí en el extracancha así es y ya también ya empieza a haber más movimientos vamos a irlos juntando para que la próxima semana tengamos extracancha otra vez órale me parece perfecto entonces ya vayan preparándose para la próxima semana porque ahí vamos a tener un compilatorio de todas las llegadas los las bajas las altas que tienen los equipos de la liga MX sí 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 así es Carlos pues bueno vamos con toda la cantaleta síganos conozcan nuestro contenido de Sportbit Media tenemos para todos los gustos tenemos top el top voy a decir que te voy a felicitar Carlos su top ha roto todo pronóstico y la verdad en tan poquito tiempo que son tres días apenas no es cierto más cinco días cuatro días tres cuatro dos cinco pero has has roto marca Carlos te quiero dar la la felicitación de que tu top en muy poquito tiempo ha superado las cien visitas sí caray la neta ni yo me lo esperaba que bueno eso es gracias a todos los que nos están escuchando les pedimos que se suscriban a nuestro canal digo si ya vieron ese ese top y les gustó pues sigan viendo los demás con videos que tenemos todo el contenido los por la banda de liga mx de liga de balompié mexicano el extra cancha también los lo reseñando jersey que también están muy 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 buenos y pues ya estamos como habíamos dicho ayer en el programa de por la banda de liga de liga mx perdón ya estamos planeando más contenido para el canal para que les guste para que estén entretenidos y se la pasen muy bien así como nosotros nos la pasamos haciendo todo todos estos videos así cierto así como dijiste carlos lo que dijo mi compañero si me cae que si y pues ya ahora si va siendo hora de despedirnos no si 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 pues nuevamente gracias yo soy joro alias el jorge alias el joro carlos el charles el charles white y pues muchas gracias por escucharnos ahora tuvimos que hacer modificaciones este en los días que salen estos podcast porque mañana va a haber partido de liga de balompié mexicano esto lo estamos grabando en martes mañana es miércoles ustedes lo van a escuchar mañana miércoles y pues ya saben si quieren enterrarse de todo lo que pasa en esta nueva liga que está naciendo en méxico pues pónganse al pendiente de mañana jueves que va a salir este este por la banda de liga de balompié mexicano así es pues ya no hay nada más que decir y no hay plazo que no se cumpla vámonos carlos pues si vámonos porque aquí espantan y esto se llamó extra concha ahí nos vemos chau 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 chau